Chicos, son las 3 y 12 de la mañana, os lo voy a enseñar aquí ahora mismo, las 3 y 12 del martes Y antes que nada agradecería que dejase un pedazo de me gusta a este vídeo No puedo gritar mucho, como podéis comprender, porque es de madrugada Pero es que acaba de salir patio de juegos Estaba pensando en hacer un directo, pero he dicho, mira, es muy tarde, no sé si vais a estar muchos de vosotros Voy a subir el vídeo para el que lo vea, para el que quiera verlo, que sepa que básicamente ya está en patio de juegos activo Y os lo voy a enseñar ahora como jugar Repito, me encantaría que os suscribieseis al canal, porque ya digo, o sea, esto es algo que no he hecho nunca Es muy tarde y sinceramente os lo agradecería de corazón A ver chicos, os cuento, como estáis viendo, estoy en Fortnite de PC ahora mismo Y dirás, Vicens, ¿por qué estás en PC si tú juegas en Play 4? Pues porque a pesar de que está activado ahora mismo patio de juegos en Europa Como estáis viendo, solo está en PC, ¿vale? En Playstation 4 no está, me he metido, la he encendido, he visto que no estaba Y he dicho, coño, han anunciado que ya está en Europa, pero me ha empezado a resultar extraño Y digo, igual está en PC Y efectivamente, como estáis viendo, le damos aquí Vamos a jugar un poco, os lo voy a enseñar un poquillo Y ya dejo el vídeo, porque ya digo, es muy tarde Pero ya digo, si jugáis en PC o si tenéis PC Que sepáis que ahora mismo ya podéis jugar Y si no, tendréis que esperar un poco más, ¿vale? Porque en Play ahora mismo no está activo No sé por qué, no me preguntéis Pero la verdad que no tengo ni idea Vamos a ir a pisos, chavales Y vamos allá De verdad, mañana os voy a traer un vídeo O sea, lo tengo pensado hace tiempo ya el vídeo que os voy a traer mañana Y sinceramente me apetece un montón traeroslo Porque creo que os va a gustar un montonazo en este modo de juego, la verdad Creo que os va a molar un montón Y ya digo, o sea, son las 3 y cuarto ahora mismo De verdad, es súper raro que yo traiga un vídeo a estas horas De hecho, creo que es la primera vez en todo lo que llevo de mi canal de YouTube Que lo traigo, así que Si eres nuevo, te puedes suscribir al canal, lo que sea Para apoyarme, pues la verdad que moleré bastante Entonces, vamos a ir a pisos Directamente, vamos a lutear un puñado Debería ponerme los cascos, ¿no? En verdad Lo que pasa es que si levanto las manos del mando igual Ahí estamos Vale, vamos para allá Así que lo he dicho Pisitos picados, a ver A ver, pisitos picaditos Vamos a... Es que no sé, no sé qué pillar, la verdad O sea, creo que sube a pillar madera a muerte y ya está, ¿eh? Creo que vamos a pillar madera a muerte y ya está A ver, vamos a ir a los pales estos que están aquí Me cago en la leche, tío Vale, vamos a los pales Verás Me voy a asustar, ¿eh? 77 ¡Ay! ¿Pero qué pasa? Pero bueno, ¿qué es esto? ¡Mirad esto! Que ya estoy con toda la madera del juego Que ya estoy con toda la madera del juego Vale, voy a pillar ladrillo ¿Vale con todo el ladrillo? Madre mía Me cago en mi vida Me cago en mi vida Yo no quiero gritar Es que no me lo estoy creyendo yo esto Es que no me lo estoy creyendo, ¿eh? O sea, mirad la madera que te da Madre mía Los vídeos más guapos que se van a venir aquí Los vídeos más guapos que se van a venir aquí Vale, vamos a pillar de todo O sea, materiales de todo, literalmente Y luego nos vamos a Pazar a construir a muerte, ¿vale? Vamos a pillar 900 Vamos, vamos Vale Tenemos esto por aquí Y vamos a pillar el metal también Metalito, metalito, metalito Vamos, tenemos 360 da el camión Ojo la llama, tío Ojo la llama Que encima creo que hay 300 llamas en la partida Si no me equivoco Pillamos todo el material De las llamas Vale No he pillado No he pillado el metal, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, claro, que esto ya lo tengo todo Sí que lo he pillado, sí que lo he pillado Vale, falta este coche A ver la farola lo que da Ah, que la farola da 70 de metal Abre el buzón ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Vale, vamos a pillar todos los materiales, chicos Vamos a pillar todos los materiales Vamos a empezar a construir Y dejaremos el vídeo por aquí ¿Pero qué es esto, tío? O sea, es que estoy anodadado Espérate que me he encerrado Sin querer como un parguelón Estoy anodadado, eh O sea Oye, de verdad, tío De verdad me he caído como un parguela Pero es que es increíble, chicos O sea, ¿estáis viendo esto? Esto es brutal, eh O sea Madre mía Madre mía Vale, vamos a subir arriba del todo Y nos suicidaremos Como buenos crooks Vamos, vamos Me nada más apetece gastar todo el material, eh Lo gastamos antes de irnos, tío Yo creo que sí, eh Ya nos hemos comido 500 de madera Vamos Madre mía Madre mía, qué espectáculo, tú Vamos a subir arriba del todo Y luego empezamos a construir en plan En línea recta Y gastamos todo el material A ver a dónde podemos llegar Se van a venir vídeos muy guapos aquí, eh Se van a venir vídeos muy guapos aquí Tampoco me quería yo aquí enrollar mucho, la verdad Pero se van a venir Vale, esto es lo máximo que podemos pillar Vale, vamos a hacer una cosa Que es romper esto Sin caernos, por Dios Vale, a partir de aquí Hacemos así Bueno, 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 bueno Bueno, qué espectáculo, chicos Bueno, qué espectáculo Si tenéis PC, ya sabéis Podéis jugar ahora mismo Tampoco me voy a enrollar yo aquí Y yo aquí mucho más No se ha dado capa elástica Sí, no se ha dado capa elástica Pero bueno, como me quiero suicidar Tampoco pasa nada Así que nada, chicos Espero que os haya molado el vídeo este Ya digo, súper improvisado Pero quería que os enteraseis Absolutamente todos Nos matamos Y ya digo, espero que dejéis un pedazo de me gusta al vídeo Suscribiros al canal Si es la primera vez que veréis un vídeo mío Se habrán vídeos muy guapos estos días Y nada más Yo voy a subir este vídeo Me iré a dormir Y nada más, chicos Espero que os haya molado Dejéis un pedazo de me gusta, como digo Y nos vemos en el siguiente Chao